Y en nuestro minuto de belleza hoy vamos a hablar del colágeno. ¿Quién no ha oído hablar del colágeno? Juliet, es un nombre que no necesita presentación. Vanessa, yo lo llamo Don Colágeno porque es una de las proteínas más importantes del cuerpo. El colágeno interviene en la calidad del cabello y de las uñas y por supuesto de toda nuestra piel. Por eso, la mayoría de marcas incluyen esta proteína en sus formulaciones. De hecho, esta proteína es la que se encarga de que la piel tenga una apariencia más joven, lo sana y radiante. Todos sabemos que el colágeno existe en cápsulas, en cremas, en malteadas, pero lo que no sabíamos es que ahora es posible consumirlo en gomitas, Vanessa. Es como comer dulce sin azúcar, eso sí, pero con colágeno. Tú vas a las principales farmacias del planeta y ya te encuentras todas las vitaminas en forma de gomitas. Es decir que en vez de tomarte una pastilla con agua, uno realmente disfruta el sabor de estas gomitas al tiempo que está recibiendo todos los beneficios del colágeno. Son deliciosas y sin azúcar. Yo me tomo dos gomitas al día después del desayuno y realmente lo disfruto. Y yo quiero que vean esto porque vienen en diferentes formas y en diferentes colores. De verdad, son como fruticas. Y es todo ese sabor espectacular, pero además pues con el beneficio que tienen colágeno. Pero más espectacular la oferta, Vanessa, porque tú compras uno y nosotros te damos otro frasco completamente gratis. Es decir que duplicamos su orden. Usted paga uno, pero recibe dos frascos de colágeno tena en gomitas. Y lo mejor es que ni siquiera tienen que salir de su casa porque simplemente lo pueden ordenar por teléfono y nosotros se lo entregamos en la puerta de su casa. Y como si fuera poco, le regalamos un frasco de gomitas. Esta es una oferta que nadie se puede perder. La misma marca que todos conocemos, colaje eterna, pero ahora en gomitas.